¿Qué es la Junta de Salud? Recursos por un valor de 10.512 millones de pesos que permitirán la continuidad del programa de equipos básicos a través del cual se están prestando servicios de salud en los cinco municipios que corresponden a la S. Moreno y Clavijo. 10.500 millones de pesos que serán muy importantes y muy valiosos para garantizar el mejoramiento en la prestación de los servicios de atención básica en salud a la población de estos cinco municipios del departamento. Pero además, anunciarle a los araucanos también que así como hoy estamos haciendo adición de esos 10.500 millones de pesos, a la S. Moreno también tenemos la posibilidad de adicionar recursos por alrededor de 2.800 millones de pesos para el Hospital del Sarare, que también serán muy importantes. De esta manera son 13.300 millones de pesos aproximadamente que permitirán la continuidad de alrededor de 48 equipos básicos en el departamento de Arauca que van a contribuir seguramente en este proceso de atención básica en salud a las familias del departamento de Arauca. Además, incorporamos 110 millones de pesos que son muy importantes para la atención en salud de la población que se encuentra en el ETSR de Filipinas. Es muy importante cada que hacemos una junta directiva, cada uno de los temas que se han abordado en esta mañana que permiten el mejoramiento y que felicitamos la labor que viene realizando la S. Moreno y Clavijo en cabeza de su gerente, el doctor Wilder Ortiz, que ha venido realizando un trabajo junto con la junta directiva que evidencia que la S. Moreno se está administrando adecuadamente y que cada día estamos mejorando más en la prestación de los servicios de salud de los araucanos.